Hoy estamos realizando tareas de desinfección en toda la provincia, coordinado con el Ministerio de Salud, con respecto a la emergencia sanitaria, básicamente con el coronavirus y el dengue, donde tenemos equipos realizando tareas en el municipio de San Javier, de Alem, en el municipio de Bernardo de Grigoya, en Puerto Iguazú, Posadas y Garupá. Nuestra tarea hoy es abocarnos a la emergencia sanitaria a través de los puntos donde tienen mayor concurrencia las personas, ya sean bancos, cajeros, colas de supermercados, como así también pasos fronterizos, donde coordinamos las tareas con el Ministerio del Interior. La prioridad hoy de la Dirección Provincial de Vialidad es abocarnos a las tareas de emergencia sanitaria en todos los puntos de la provincia. Gracias.